Hemos terminado Amnesia Revealed, la tercera entrega de Frictional Games. Después de, creo como ocho horas de juego, lo hemos terminado, hemos sacado los tres finales. Tengo que decir que me gustó mucho el juego, más allá de los Screamers que haya tenido. Cómo mezcla toda esta ciencia ficción de la historia con decisiones durísimas, con suspenso constante, con no sabes qué es lo que va a pasar, con estos como giros de la historia. Creo que es una muy buena entrega y con más desarrollo. De hecho, puedo entender por qué le pusieron una trama o una historia tan compleja al juego. Y fijo es porque los Amnesia pasados, era solamente suspenso y terror. No tenía una historia detrás que lo transformara como en algo más, ya como un juego más contenido, con más tipo quizás. Bueno, desbloqueé tres finales. Si queda algún otro final que no lo había visto, me pueden decir en cualquier minuto. Así que, eso. Vamos a hacer la... Vamos a ver, vamos a hacer el final donde la dejamos aquí. ¿Es esto, Amari? Si te dejo ahora, no te puedo ver de nuevo. Me siento desculpa, Amari. Sí, tienes una oportunidad. No, qué terrible. No, qué terrible. Nunca hubies elegido esa alternativa. Nunca hubies elegido esa alternativa en la vida real. Gracias, Tazzy. Voy a proteger. Voy a la amarme. Me siento desculpa que este fue tu camino. Ya sé. ¿Qué? Harvester. O sea, el otro final se la dejaba y ella seguía... No, el último final. Ese es el más terrible. Mira, una fuente de energía ahí. A ver. ¿Hay una fuente de energía? ¿Cachai? Ahí está el portal. El portal necesitaba una fuente de energía. O sea... Necesitaba esto. ¿Lo refiero? ¿Eso? Y tú y yo estupendo entonces. ¿Ves lo que nos viene? Por favor, Tazzy. ¿Cómo puedes protegerla en el mundo? La enfermedad va a arruinarla, como lo hizo a tu otro niño. Tienes que me ha dado una decisión. Voy a salvarla. ¡No puedes protegerla! ¡No huy! ¡Soy suena suerte! ¡Es Okimila! Los signos estaban ahí desde su concepción. Su cuerpo no va a fallar. Es tu legado. Pero por último lo llevo a un doctor y veo que hago. Pero no lo voy a dejar aquí. Con tu vitae. Haciendo estragos. Adiós. No. Pero, espera. Voy. Voy. Mira, le cerré otro paso más de energía. Mira. No Ella... Ella está cambiando a mí Ya Poco, tengo que encontrar la otra puerta Esa es la salida, pero... Acá está la otra puerta Cápsula No, espera Segunda envenenada Vamos Mari Ahí está la última puerta Por terminarme, para terminar este mundo Tú eres tu hijo, no morir No, un pequeño Lo siento, pero el mundo Hay tanta dolor No puede pasar así Calmación, calmación Vamos, la última, la última Vamos, vamos, vamos Excelente Muy bien, muy bien, muy bien Ábrete puerta Estamos a punto de lograrlo Estamos a punto de lograrlo, no te preocupes, no te preocupes Amari Tranquila Amari, tranquila Amari, Amari No No Ahí, cerramos No Sí, pero a costa de toda la vida El sufrimiento de la gente ¿Qué pasó? No? Muévete ahí, muévete ahí Usaste el estrés, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos los canales Todos los canales Quedaron Completamente mal O sea, la gente debería dejar de pro... Ah, bueno La gente debería dejar de sentir dolor ahora, ¿no? Ya no los están farmeando Ah... ¿Destruí todo, Coco? Tassi Iconoclast Te he perdido Ya, no Tensos Te he perdido Ya, a ver Entonces, lo que vamos a hacer Va a ser... Tomar esto Apretar esto Eso Vamos a irnos a París Vamos a recuperar una batería más y vamos a salir ¿Cómo puedes protegerla en el mundo? ¡Vamos a darme una decisión! ¡Vamos a salvarla! ¡No te pierdas! 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 ¡Su cuerpo no va a fallar! ¡Es tu lepacía! ¡Vitai mantiene una caja! ¡No te podías aceptarlo! ¡No te pierdas! ¡Viste! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Es bien, mi amor! Tranqui, tranqui, tranqui Ya, perfecto Trancapalanca Esa es la salida No, no puedes Ella no va a vivir Taddy, tu hijo va a morir sin Pitai Vamos, nos vamos A París No, 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 no me impedí Oh, mierda Ya nos transportamos a París ¿No? ¿Ya? ¿Cómo rompo eso, los ladrillos? No, no funciona así. ¿Las piedras las puedo recoger? No, no me deja agacharme esto. O sea, estoy como en una especie de bunker, pero no... ¿Cómo rompo esto? Veo a alguien colgadísimo ahí. Ya, voy pudiendo... Ya. No, parís... Estamos... Estamos... Estás frío. Te lo cuidaré de mi corazón. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Stoic Provider Mira, este es otro final O sea, la deja viva Y decide llevarse a la hija E irse a París ¿No malo? Después de recorrer Cerca de ocho horas de amnesia Después de salvar a nuestra hija Después de durante ocho horas de juego Tener una hija Verla crecer Tenerla, que te la roben Y recuperarla Lo hemos logrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!